Carita triste, ven, ven, cuenta tu pena de amor No sufras tanto, nena, que si te quieres ya volverás Ya no te sientas sola, ven a vivir la vida Por hoy la pena olvida, mañana todo se arreglará Te traiciona, págale tu igual, ya verás si te quiere como te retrotará Mas no olvides, perdón, perdida, y con besos y caricias te amará Ya no te sientas sola, ven a vivir la vida Por hoy la pena olvida, mañana todo se arreglará Te traiciona, págale tu igual, ya verás si te quiere como te retrotará Mas no olvides, perdón, perdida, y con besos y caricias te amará